¿Qué pasa, experters? Hoy os traigo un tema muy importante, muy especial. Vivimos en tiempos de caos, encerrados en casa por culpa de la mierda esta del coronavirus, y he decidido contribuir, yo ya sabéis que soy la luz, el faro que ilumina vuestro mundo lúdico, y he dicho, voy a daros unos consejos prácticos para qué hacer en estos momentos. En estos momentos tan dramáticos, ojo, que no de falta que sea corona, a lo mejor os partís una pierna, o la guille pobre, y también tenéis que estar confinados en casa, estos trucos se pueden aplicar a todo, que sea un vídeo universal, que no sea una cosa del momento. Estad atentos porque os traigo unos consejos básicos e imprescindibles para que vuestra vida lúdica en estos momentos sea maravillosa. A ver si encuentro un vídeo de cómo se juega en un minuto. Este parece fiebre, en un minuto, el azul en un minuto, a ver. ¡Le lanzo una bola de fuego! ¡Ah, no! Pero, a ver, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es mi personaje? ¡Ah, la bola roja! Pero, y no alcanzo detrás... ¡Bola de fuego! ¡Ah, que no puedo llegar ahí, pues! ¡Bola invertida de fuego! ¡Ah, vale! ¡Ah, que es amigo! Pues camino un poco, le digo, le saludo... ¡Bola de fuego! ¡Hostia! Ya hay que hacer el resto. ¡Mira va! Con este ya basta. Con el bueno ya basta. ¡Qué interesante, eh! ¡Qué comio más bueno, eh! Si tuvieran campaña el número 2, yo le tiraría el dinero, eh! ¿Quién será? ¿Quién habrá hecho esto? A ver, a ver, un momento, un momento, ¿me escucháis? Sí, a ver, espérate, que esto era, estaba, creo que en la página... A ver, hechizo... A ver, un momento, a ver... ¿Quién me mandaría a mí meterme? A ver... Espera, entonces son un dado de 7, lo... ¿Dado de 7? Espérate, a ver, un momento, un momento... Aquí, a ver, un dado de 7... No, espera, espérate, espérate, en tu ficha tiene... A ver, un momento, el atributo de compensar descalzo... Compensar descalzo, bien. Tiene también, a ver, el de ordenar cajones... ¿A cuánto lo tienes? A ver, espérate... Y las... Espérate, ¿a quién me mandaría? ¿A quién me mandaría mi haza de máster? A ver, entonces, la puerta... ¿Qué puerta era? A ver, un momento, un momento, un momento... A ver... Este... Lo pongo en la L... Lo pongo en los mejores juegos de mi colección... Lo pongo en especial... Juegos de Waterdeep... Lo pongo en el universo de un John Dragons... Lo pongo en colocaciones de trabajadores... Lo pongo por... Que el Lord no importa tanto, mejor lo que importa más es el W... Y lo pongo... A ver... ¿Me oye? Lo estás viendo bien, ¿no? A ver, pues te la coloco... Te la coloco aquí... Vale... Te la coloco aquí... Tú... Eh... ¿Cuál quieres? Enfoca aquí, a ver... Aquí... A ver... ¿Qué subos quieres de estos? Vale, este, ¿eh? Este mismo... Hostia, pues te va a comer tres puntos, ¿eh? Menos tres al final, sí... Tú, ¿cuántos quieres? A ver... Qué mala suerte que tenéis, ¿eh? Todos menos tres, ¿eh? Y yo en cambio estoy todo perfecto, todo perfecto, ¿eh? Todo perfecto... Pues está bien esto de jugar online, ¿eh? A ver... La BGG... Estos usuarios... Senggrin... A ver, Senggrin... A ver, ¿dónde está mi cuenta? A ver... Ponerlos todos... El Waterdeep... El puto juego amo del mundo universo, ¿eh? Este voy a poner... No hay más que diez... A ver... Un once, a ver... Enviar... Uff... Ya tengo que hacer todo el resto... Uff... Mira... Hoy con uno no basta... Ya haremos otro si eso... Bueno, ya está... Renderizando... A punto de subir... Hora y media... Explicando... Calle a calle... Ciudadano a ciudadano... Uff... Esto ya está subido... Esto... Bueno... Esto... Es que... Este canal... Lo va a petar... Lo va a petar... Ya está subido... Subido... Esto... ¿Cuánto tarda en...? ¿Cómo lo voy a parar cargar esto? Ah, F5... F5... Está estropeado... ¿Funciona internet? Esto que... ¿La cató... ¿Ha impedido que la gente entre en masa? Pero que... ¿Cero visitas? Ah, no... Una... Ah, que soy yo... A ver... Travel... Travel in Waterdeep... A ver... Esto... Travel... Travel... ¿Qué es? A ver... Travel in... Problem... A ver... In... Dungeons and Dragons... En... Dungeons... Dungeons... ¿Qué es? Descenario... Dungeons... Ah... ¿Mazmorra? Oh... ¿Mazmorras? Y... Ah, claro... ¿Mazmorras y dragones? Dice... 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 Dice el maestro... Dice el maestro... Travel... ¿Qué es? Ah, sí... Travel... En Waterdeep... En agua... ¿Agua profunda? Ah... Vale... Two players... Two... Two... Son 20, ¿no? 20 jugadores... Take on... Take on... De error... Pero... ¿Esto es un juego de lava o no es un juego de error? Vamos a ver... Va a ser un juegazo... Un juegazo... A ver... A ver... Eh... ¿Qué hago yo? Vamos a ver... A ver... Un... Un... Vamos a ver... Un... Un triple X... Un triple X... Bueno... Otra X... Cuatro X... Cinco X... Para que... A ver... Vamos a hacerlo uno con... Uno de... De colocación de trabajadores... A ver... Con una figura así... A todo lujo... Ya... Esto va a ser un... Vamos... Coge esta de ejemplo... A esta escala... A esta escala... Porque con que son más pequeñicos... No se ven, ¿no? Esto que es una mierda de muñeco de madera... No... Muñeco así grandote... Muy grande... Muy grande... Y uno que sea la hostia de grande... Pero la hostia ahí... Como el del chulo... Más grande... Hombre... Pero vamos a tener más grande... A ver... Y... Y... Y joven... Confundado ya... Con una funda... A ver... Entonces... Vamos a ver... Unos mecanismos... A ver... Las reglas... Las reglas... Las reglas... Sencillas, ¿eh? Que sean... Media página y ya está... A ver... Es que lo voy a pitar... ¡Lo voy a pitar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!